Dos trabajadores que realizaban labores en una estación de servicios de Aguachica fallecieron presuntamente por asfixia al quedar atrapados en uno de los tanques de combustible. Los fallecidos fueron identificados como Rodulfo Gordillo Reyes y Nayit Gordillo Reyes. Uno de los miembros del cuerpo de bomberos que se metió al tanque para poder rescatar los cuerpos de los fallecidos también resultó asfixiado. Sus compañeros le brindaron los primeros auxilios y fue llevado a un centro asistencial de Aguachica. Llegamos al sitio pero desafortunadamente pudimos captar a dos víctimas que estaban haciendo limpieza periódica de los tanques de almacenamiento de combustible. Esos tanques el día de ayer hizo un fuerte calor bastante candente y eso ayudó a que hubiera combustión de gases pero ya ellos habían hecho un procedimiento durante el transcurso de una semana. Se confiaron, no hicieron el procedimiento adecuado de tratar de enfocar o que salieran los gases sino que penetraron. Hay un poco de descuido por parte de los trabajadores. Ellos no son de aquí de Aguachica son contratados por la empresa para que hagan los procedimientos protocolarios de esta manera. Son protocolos de seguridad que se deben de realizar para hacer estas clases de procedimientos. Lo demás está en materia de investigación de las autoridades y de la empresa en general. Los cuerpos rescatados fueron llevados a la morgue. Entre tanto, las autoridades insistieron en aplicar los protocolos para este tipo de trabajos que se consideran de alto riesgo.